Por toda la cordillera América está de fiesta Es la Navidad que llega Con su noche de paz Por toda la cordillera Ya se oye un canto alegre América está de fiesta Celebrando Navidad América está de fiesta Ya se cantan guiancitos Con guitarras y banderas América está de fiesta Se adornan los arbolitos Ya llegó la Navidad La Navidad es Navidad Todo el mundo alegre Llegó la Navidad La Navidad es Navidad Todo el mundo goza En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad De compartir con mi familia En mi corazón Yo siento Yo siento gozo y paz en este día Los niños Los niños son la esperanza De este mundo en que vivimos En esta Navidad Con tus hijos Con tus hijos goza y danza Cántalo todos unidos En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad Todo el mundo goza Todo el mundo goza En esta Navidad En esta Navidad América está de fiesta Con guitarra Con banderas Se pasa por aquí Se pasa por allá Puerto Rico Costa Rica Honduras Honduras Colombia Guatemala Panamá México Brasil Bolivia Chile Argentina Uruguay Dominicanos Cubanos Peruanos En esta Navidad Hay que fiestón Y canaú es sábado Paraguay Ecuador Tu 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 papi papapapa José Roja Tu bebé Tu 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 papi papapapa Navidad Es Navidad Es Navidad Todo el mundo alegre Llegó la Navidad Navidad Es Navidad Es Navidad Todo el mundo goza En esta Navidad Es Navidad Ven Ven burrito del monte Ven pececito del mar Ven mariposa traviesa Que hoy es una noche de felicidad Ven vamos a ver al niño Que recién ha nacido Allá en Belén Ven que es más lindo que el cielo Su boca, su pelo, su mirada de bien Ven señorita alegría Ven señorita ilusión Unamos nuestras esperanzas Trayendo sonrisas Trayendo sonrisas Para el niño Dios Ven vamos a ver al niño Que recién ha nacido Allá en Belén Ven que es más lindo que el cielo Su boca, su pelo, su mirada de bien Ven Ven, conejito del bosque Que juntos vamos a cantar Ven, soldadito de plomo Que ya no hay peleas Hoy reina la paz Ven, dame pronto tu mano, seamos todos hermanos ante el Señor Ven que donde brilla esa estrella, descansa la luna en los ojos de Dios Ven, vamos a ver al niño que recién ha nacido, al caer de ver Ven que es más lindo que el cielo, su boca, su pelo, su mirada de bien Su boca, su pelo, su mirada de bien Su boca, su pelo, su mirada de bien Su boca, su pelo Su mirada de bien ¡Suscríbete! 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 To sing and cheer It's more than Santa And rule of the reindeer If y'all with Jesus You ain't got nothing to fear Do I make myself clear? Llegó la vida Hay que celebrar Abrazarnos, reír y amar Llegó la vida Tiempo de gozar Darme gracias A Dios al cantar Invítalos a Dan Y no te olvides La razón más importante En este día Es celebrar el nacimiento De un gigante Él no fue rico Tampoco elegante Pero tiene pana Un corazón impresionante Él es Jesús Y solo quiere ser tu amigo Dame la mano Y servirte de abrigo Damos amor Sobre la faz de la tierra Rosa, Juan, César y Miguel Ángel Guerra El amo viejo Ya está acabando Y aunque la vida Este de golpe Ve remando Sigue por la vida Navegando Si vas con Dios Ya verás Saldrá ganando Quiero desearte Una feliz Navidad Y no te olvides De mostrar tu caridad Que el año nuevo Te traiga prosperidad Amor del bueno Y mucha felicidad Yeah, yeah That's right I wish you a Merry Christmas now Feliz Navidad para todos Para que crezcan las flores Para que el mundo se salve Para que siga brillando este sol Todos debemos ser parte Para que el mundo se salve Para que nunca se acabe Para tener un futuro mejor Para tener un futuro mejor Todos debemos cuidarle Feliz Navidad Al viento y la lluvia que caen Feliz Navidad Por estas y más Navidades Con esta plegaria le pido a Dios Por un mundo lleno de felicidad Para que el mundo se salve Para que nunca se acabe Para tener un futuro mejor Todos debemos cuidarle Feliz Navidad Al viento y la lluvia que caen Feliz Navidad Por estas y más Navidades Con esta plegaria le pido a Dios Por un mundo lleno de felicidad Feliz Navidad Al viento y la lluvia que caen Feliz Navidad Por estas y más Navidad Por estas y más Navidades Con esta plegaria le pido a Dios Por un mundo lleno de felicidad Al viento y la lluvia que caen Que se proteja la tierra, que limpien el mar Que sea la vida más fácil de ganar No más niños en la calle, ni mortalidad Que no falte comida, que sobre dignidad Es tiempo de orar, es tiempo de amar Un árbol de Navidad Un árbol de Navidad Un árbol de Navidad que llegue hasta el sol Futuro sabe a esperanza y oportunidad Que puedan los niños crecer en libertad Ya basta de un mundo en armas Que reine la paz Que el amor a la familia no se pierda jamás Es tiempo de orar, es tiempo de amar Un árbol de Navidad Viviendo por la paz Un árbol de Navidad Un árbol de Navidad Que llegue hasta el cielo Un árbol de Navidad 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 Llegó la Navidad Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad llegó y llegó la paz Pues trae a la tierra la felicidad Navidad llegó y llegó la luz Porque hoy ha nacido el niño Jesús Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar ¡Chau! Oh, la Cala Navidad La alegría de este día hay que festejar ¡Oh! La alegría de este día hay que festejar ¡Gracias por ver el video! 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 Y angelitos blancos repiten en sus cantos ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por ver el video! 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 Fiesta, es la Navidad que llega, con su noche de paz. Ahí por toda la cordillera, ya se oye un canto alegre. América está de fiesta, celebrando Navidad. América está de fiesta, ya se cantan guiancicos, con guitarras y banderas. América está de fiesta, se adornan los arbolitos, pues ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, es Navidad, llegó la Navidad, todo el mundo alegre llegó la Navidad. Navidad, Navidad, es Navidad, todo el mundo goza en esta Navidad. América está de fiesta, celebrando este ritmo muy sabroso, en la Navidad la pasó fabuloso. Pues yo te digo que es un ritmo muy sabroso, no para, no para, no para, no para, no para este gozo. Esa es la pieza que venimos a pregonar. América está de fiesta, digo quien la va a parar. El vatico ni era yo, Jesús ha entendido, por eso que esta pieza la gozamos todos. La noche buena es el tiempo, de compartir con mi familia, en mi corazón yo siento, gozo y paz en ese día. Los niños son la esperanza, de este mundo en que vivimos, por eso hoy con alegría, cantemos todos unidos. América está de fiesta, celebrando con mi gente. Viva la baila, muy contenta, se puso bueno el ambiente. América está de fiesta, repiquetando. América baila, muy contenta, ya llegó la Navidad. Un saludo 100% improvisado, para la gente que está lejos, para la gente de mi lado. Esa pieza ha llegado, se ha quedado y ha pegado, así que toda la gente disfrutando con la... Fiesta, fiesta, pregonando. Fiesta, fiesta, lo dedico. Fiesta, fiesta, disfrutando. Fiesta, fiesta. Ya, ya. América está de fiesta, yo levanto tu bandera. Sonreo en los maquillentos a las rodilleras. Y en ese juego con el ritmo, existe la frontera. América en la cima, seguimos disfrutando con la fiesta. América está de fiesta. Un guitarra, un bandera sin los abrigueros, bailar, 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 bailar. Río, Monterelles, Madera sin objob Expiasa. Fiesta, 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 fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Navidad 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 Tiempo de pedir y orar Por los que no están Por los que vendrán Navidad Hoy es Navidad Deja en la mejilla de los seres que amas El beso más tierno Y eleva una sonrisa Por aquellos que se fueron Dale gracias a Dios Por los bellos recuerdos y guárdalos en tu corazón Bendice tu mesa Porque hoy Hoy es Navidad 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 Pide por la humanidad Que la luz de Dios Brille en cada hogar Navidad Doce campanadas nos anuncian ya Que viene llegando Que viene llegando Navidad Vamos a abrazarnos Vamos a cantar Porque estamos juntos esta Navidad 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 Blanca estrellas Navidad 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 Ay, ay, ay Corro pa' mi casa, voy entusiasmado Con la bolsa llena de regalos Me espera mi gente, todos mis hermanos Mil familia y muchos invitados Llegó Navidad, hay que celebrar Abrazarnos, reír y amar Llegó Navidad, tiempo de gozar Darle gracias a Dios a encantar Es tiempo de fiesta, se oyen guiancitos Y en el pueblo todo el mundo canta El niño, el abuelo, el pobre y el rico Hasta entrada ya la madrugada Llegó Navidad, hay que celebrar Abrazarnos, reír y amar Llegó Navidad, tiempo de gozar Darle gracias a Dios a encantar Llegó Navidad, tiempo de gozar Abrazarnos, reír y amar Llegó Navidad, tiempo de gozar Darle gracias a Dios a encantar